Buenas noches, ya estamos de regreso aquí en Ángulo 7 Radio y ahora es turno del exdelegado federal para los programas del bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala de Artigues. Buenas noches, Rodrigo. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Tania? Primero, muchísimas gracias por la entrevista. Estamos en Ángulo 7 muy agradecidos a todos los aspirantes. En esta ocasión tres que nos dieron la entrevista este miércoles y bueno, déjame leer una breve sinopsis curricular tuya. Eres originario de Puebla Capital, estudiaste derecho en la UTLAB, ya fuiste diputado federal de 2015 a 2018 y estuviste como delegado federal para los programas del bienestar en Puebla, todos los programas que tiene este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el de la pensión para los adultos mayores, el apoyo para las personas con discapacidad, pues para las mamás solteras y muchas gracias por la entrevista, Rodrigo. Al contrario, querida Tania, un verdadero placer. Pues, Rodrigo, la primera pregunta es ¿por qué quieres ser el coordinador estatal de los comités en defensa de la Cuarta Transformación? Por muchas razones. Primero, recordar que el origen que yo tengo en la política, pues es ahí, con el licenciado López Obrador. Yo ahí inicio, me engancho con el movimiento que él encabezaba hace más o menos 15 años y empiezo con el tema de la organización. Desde entonces, era organizar la información que teníamos que entregar para que pudieran todas las personas conocer del presidente, conocer de su proyecto. Y desde ahí estamos trabajando en la coordinación, en el partido. Y ahora, bueno, pues, la idea es justamente mantener la organización, la unidad, porque tenemos una batalla electoral en el 2024 importante y hay que estar muy fuertes. ¿Por qué crees, o más bien, crees que se pueda mantener esa organización social, digamos, después de la, pues ya del primer sexenio de Morena? Sí, más bien, es imperativo que se haga, Tania. Justo esto que te comentaba yo con la pregunta anterior, pues es el origen de Morena es buscando la organización de la sociedad. Que la gente supiera que existía un proyecto alternativo, que las cosas no iban bien con el proyecto que persistía en aquellas épocas. Y lo que nos permitió ganar la elección del 2018 fue justamente esa organización. Una organización construida con ciudadanos convencidos. Y cuando la, cuando las personas están convencidas, sienten identidad con algo, lo defienden y lo procuran y lo cuidan. Y no podemos olvidar que esa fuerza es la que nos hizo realmente competitivos y debemos de seguir apelando a ella. No perder el contacto, construir con la ciudadanía. Eso es lo más importante, para eso estamos. Esos son los partidos políticos y necesitamos hacerlos fuertes, necesitamos hacerlos cada vez más. Que incentiven la participación de la ciudadanía, pero de una manera real, de una manera que sí sea de verdad. No en el discurso, ¿me explico? Claro. Rodrigo, ¿qué sigue para el movimiento en Puebla? No, no, para el movimiento sigue mantenernos en seguir conquistando todas las batallas electorales. No hay una más importante que la otra, pero eso es lo más importante. Una. En segunda, tenemos que seguir, insisto, apelando a nuestros orígenes, porque es lo que nos da fuerza. De acuerdo al diagnóstico que has hecho del Estado, ¿cuáles son los temas prioritarios a atender y cómo atenderlos? Mira, básicamente los problemas se tendrían que, sí es importante entender cuál es la problemática, es muy importante identificar las carencias y las áreas en donde existe mucha desigualdad, pero también es importante voltear a ver las ventajas que ofrece cada municipio, cada región y aprovecharlas para construir desde ahí todas las palancas de desarrollo. Es decir, tenemos que empezar a enfocarnos en cuáles son las oportunidades que tengamos y que tenemos para que hagamos lo que tengamos que hacer para hacerlas, que trabajen, que se ejecuten estas oportunidades que puede ofrecer una región, su ecosistema, su producción, la industria que tengan, el comercio que tengan, que tengan, utilizar lo que tengan, utilizar lo que hay para seguir construyendo. Eso es obligado. ¿Cómo, ahora que, bueno, desde antes tú has recorrido todos los municipios, comentas que cada municipio, cada región tiene, pues, digamos, sus problemáticas y sus temas que se puedan, digamos, aprovechar o producir? ¿Qué has encontrado ya ahora que estás recorriendo el Estado con asambleas? ¿Ha sido diferente, digamos, de cuando eras delegado ahora que son las asambleas? Sí, bueno, siempre es diferente distinguir un acto o de una dependencia a un acto político, ¿no? Y hay que dividir una cosa con la otra. El tema es que aquí se habla de política. Aquí el chiste es que se hable de cómo estamos, cómo podríamos estar, qué debemos de hacer con la población, es el diálogo político con la ciudadanía, construirlo. Nosotros también recibir ideas, propuestas, observaciones, y recoger todo, porque hay que tener el contexto muy amplio. Rodrigo, te quiero preguntar si en estos recorridos, ¿qué es lo que más destacas? O sea, ¿cómo te ha ido con la gente? No, muy bien. La verdad es que es algo que no hemos olvidado. Primero es hablar y hacer ver que una buena cantidad, más bien 99 de 100 compromisos el presidente ha cumplido en su gestión. Eso es importante mencionar. El proyecto de Nación tenía 100 objetivos en el sexenio, de los cuales se han cumplido 99. Eso es lo primero. Entonces, tenemos que seguir trabajando en construir este diálogo, en seguir obteniendo ideas de la población. Rodrigo, no sé si quieras profundizar en alguno de estos temas o también dar algún mensaje final en esta entrevista. Sí, con mucho gusto, Tania. Haciendo un contexto de las preguntas, yo, si me permites, daría una conclusión, ahora que me permites profundizar un poco larga, haciendo un recuento de lo que hemos construido a la fecha. Iniciamos en la política por ahí desde hace 15 años, siempre de la mano del licenciado López Obrador. Siempre llevando el mensaje del licenciado, construyendo, organizando. En el 2014, este gran movimiento se vuelve partido político. En el 2015, tengo el privilegio de formar parte de la primera generación de diputados federales de la historia del partido Morena. Entramos 35 diputados federales en aquella ocasión. Igualmente, desde el 2015 al 2018, el licenciado López Obrador me encarga de coordinar el Estado para construir la estructura de promoción y de defensa del voto. Promociones cuando contactas ciudadanos que son entusiastas y que te ayudan a desplegar el mensaje y convencer a otros ciudadanos. Ciudadanos activos con su sociedad. Y la defensa del voto es ciudadanos activos en la sociedad y un poco más comprometidos que nos ayudan a cuidar los votos en la casilla el día de la jornada electoral. Pues para el 2018 logramos, en la elección del 2018, cubrir más del 90% de las casillas instaladas en el Estado que fueron más de 7.500. En la historia de la izquierda esto se había dado. Logramos obtener buenos resultados en la coordinación de ese trabajo. Del 2018 hasta hace tres semanas dejé de ser el delegado de Bienestar. Pues tuve cinco años prácticamente coordinando a nivel estatal la política social del gobierno y ayudando a ejecutar todos los programas que forman parte de esta política social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, insisto, desde hace pues tres semanas que renuncié estoy de lleno en obtener la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuerda Transformación en el Estado de Puebla. y vamos la verdad muy bien, vamos creciendo muchísimo, vamos la verdad muy firmes, la verdad estamos muy contentos y vamos a ganar esta coordinación de manera que estamos muy contentos, insisto. Permíteme solo preguntarte ¿qué fue lo más difícil de ser delegado federal de estos programas para el bienestar? Qué buena pregunta me estás haciendo y la respuesta la tengo inmediatamente acá y te puedo decir antes de decir qué fue te puedo decir que no ha sido lo más difícil que he vivido como delegado sino en mi vida laboral y fue la coordinación de la vacunación en el Estado de Puebla. ¿Por qué? No, era un momento muy complicado, muy, 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 muy complicado. Todo estaba detenido, la ciudadanía estaba desesperada con justa razón por N cantidad de factores y cuando empieza a llegar la vacuna pues ya era una necesidad y como se empieza con las personas de mayor grado de vulnerabilidad porque recuerda que iniciamos con las personas de 60 en adelante pues complicado, o sea, la gente en ese entonces pues imagínate afloraba el instinto más de supervivencia del ser humano y pues es una reacción complicada sumado a que pues no, no, en los primeros días era muy difícil coordinarnos entre las tres entidades que lo hacíamos que era el sector salud e insiste secretario de salud Sedena y nosotros no, no, fue muy complicado la verdad es que hubo muchos fue un momento muy complicado Sí, sí, la coordinación y la eficiencia también del sector público para atender a la población en esos momentos pues Rodrigo te agradezco muchísimo la entrevista No, al contrario Tania, gracias y te agradezco que me hayas dejado profundizar en esto traté de hacerlo más sintético un poco la historial pero la verdad no sabes cómo te lo agradezco nosotros estamos muy contentos muy firmes de poder continuar con esta pues con este legado que hemos construido porque al final yo soy parte no puedo decir de ninguna manera fundamental pero parte original de todo este movimiento aquí en el Estado de Puebla y me siento hoy más que nunca me siento muy pero muy pero muy contento de lo que hemos logrado porque estamos creciendo muy bien Muchísimas gracias Rodrigo y pues vamos a agradecerles también a todos los comentarios que nos dejaron en Ángulo 7 de YouTube también en Proyecto Radio en las dos en las dos transmisiones y pues también teníamos un pequeño un breve video con ese quisiera terminar de lo que pasó en la zona de la Mixteca muchas gracias Rodrigo de verdad que te agradezco solo pues en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Web TikTok YouTube Ángulo 7 Noticias ¡Gracias!